Hay una pregunta inevitable en relación a Michoacán. ¿Cuál puede ser la razón por la cual Servando Gómez González, la tuta, no ha sido detenido? ¿Qué es lo que hace que no se permita esta circunstancia? Hay muchos elementos para darle vuelta. Bueno, partamos de un hecho concreto. La tuta es un personaje emblemático, importante, es el jefe de un cártel, un hombre que además, en la medida en que pasan los días, se va fortaleciendo. Y sobre todo, si nos atenemos a lo que pasa hace un año o dos años. La tuta tiene seguramente una biblioteca excepcional. Por ahí pasó medio mundo y en el momento en que pase algo, la impresión que da es que los videos salen. Pero sobre este tema, déjeme decirle algo. Veo muy difícil que el Estado mexicano, que el gobierno estatal y el gobierno federal, no tengan más o menos un inventario de quién puede estar con la tuta o quién habló con la tuta. Segundo asunto, la tuta se convirtió en un hombre poderoso ante la ausencia de un gobierno, un gobierno que realmente dictaminara políticas. Entonces, estos personajes surgidos de la ilegalidad, como es el caso de la tuta, se van convirtiendo un poco en jueces. Usted lo ha visto, la tuta igual le dice a un presidente municipal qué hacer, o igual coloca un presidente municipal, o igual, fíjese nada más, distribuye herencias. Pero lo que hoy es un hecho es que la tuta, ese personaje que nos lo han colocado cotidianamente en el centro como uno de los elementos claves para poder entender la ilegalidad, la corrupción, la muerte, la droga y todo tipo de tráfico de influencias que hoy es central, es la tuta y ese personaje sigue sin ser detenido. Nos cuentan unas buenas historias, ¿no? Nos dicen de repente que hay una herradura, y esa herradura ya es muy difícil que salga ahí. Hace algunos días incluso hubo el rumor de que había sido detenido, pero nada es cierto en esta materia. Lo cierto está en que la tuta, al no ser detenido, deja un vacío, un vacío muy importante, en donde incluso el comisionado, que tengo la impresión de que sus días deberán de estar contados por encima de todo porque se cierra un ciclo y una etapa, y viene un proceso electoral importante el año que entra, lo que sí es un hecho es que la tuta sigue intocada. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Usted cree que el gobierno lo quiere detener o no lo quiere detener? Yo le voy a decir que yo sí creo que lo quiere detener, pero yo creo que aquí han pasado algo particularmente que está verdaderamente haciendo el ambiente de una enorme perversidad. Las autodefensas, que son, no olvidemos, particularmente Hipólito Mora, que surgieron y aventaron todo un carril de cosas, todo un carril de oposición, todo un conjunto de elementos para defenderse precisamente de la familia Michoacán y en un segundo momento de los caballeros templarios, pues surgieron y se defendieron. Y ellos se defendieron. ¿Qué es lo que pasó tiempo después? Surgieron autodefensas por todas partes. El gobierno no tuvo de otra que integrarlos y hacerlos policías rurales. ¿Qué es lo que pasó en ese proceso? Que cuando se hicieron policías rurales, no lo perdamos de vista, lo que vino a pasar es que muchos que eran caballeros templarios, la mejor manera que tuvieron para no ser detenidos es colarse y jugar con dos cachuchas siendo policías rurales. ¿Dónde puede estar la razón por la cual la tuta no es detenido? Hay muchas, pero hay una que me parece cada vez más central y que su servidor alcanza a apreciar como con mucha nitidez. Los policías rurales, muchos de ellos, o si quiere, para no exagerar, algunos de ellos son parte de los caballeros templarios y son los que cada vez que se acercan le tocan la puerta a la tuta y le dicen ahí vienen por ti. Y la tuta siempre estará un paso, dos pasos y hasta tres pasos antes que el ejército, la marina, los auténticos policías rurales y ahora la gendarmería que ya está en la Huacán. Este es un asunto como para darle vuelta y para no perder de vista que mientras el gobierno no detenga a la tuta, no hay cereza del pastel y mientras no lo detenga, no va a haber avance porque la tuta seguirá siendo un auténtico dolor de cabeza y estará presente en cualquier actividad que el gobierno quisiera hacer o quisiera instrumentar. ¿Es realmente tan difícil detener a la tuta? Pues el enemigo está adentro porque es muy probable que si alguien le avise sean las policías rurales que se presumen en otro tiempo de autodefensa, pero al fin y al cabo eran caballeros templarios. La tuta tarde que temprano tendrá que ser detenido. Es un asunto de momentos y es un asunto de oportunidad. Más adelante todo adquiere otra dimensión.